Pero el día de mañana, tempranito, vamos a comenzar con la limpieza de todo esto Ya quedó completamente armado, ya nada más que faltaría la instalación eléctrica Miren, vean, yo pido un 82 Hola a todos, espero que estén muy bien Bueno, pues continuamos con las mejoras, pero esta vez, ahora sí, el video que todos habían esperado La construcción del terrario ya definitivamente para la nueva integrante que va a ser la iguana rinoceronte Que nos va a mandar mi buen amigo Miguel García Ya, como pueden ver, quedó todo el piso completamente bien limpio Ya vean, ya se encargó de lavar, desinfectar perfectamente De hecho, también ya se encargó de subir allá donde está Blue, el cuarto de los varanos, a Teniente Dan Este, pues bueno, el día de hoy ya se me acabó, ahorita ya me tengo que ir a hacer otras cosas Pero el día de mañana, tempranito, vamos a comenzar con la limpieza de todo esto Vamos a ver dónde lo acomodamos Vamos a poner algunas cosas allá en nuestra vitrina de trofeos A lo mejor el esqueleto de Jafar, el esqueleto de Ivo y Kanievo Todo esto lo vamos a echar para allá, las pieles y eso Algunas cosas las sacaremos, otras cosas las tiraremos Vamos a ver qué funciona, qué no funciona Y, este, comenzamos a desarmar el terrario de Bubba Y también va para arriba Pues ya el día de mañana también viene Javi Luz Él es lo que arma todo lo que va a ser el terrario, la estructura y eso Yo me encargo de Bubba Para que ya quede todo listo Y ahora sí, nada más a esperar a que llegue la nueva integrante Entonces, ahorita ya me voy Simplemente vine, ya saben, a checar animales A pagar Checar que todo esté bien Y pues ya terminamos por él Pero los veo mañanita Bueno, nada más Aquí el buen Javi Luz Se acaba de discutir el terrario de Buena, eh Javi Luz Ya también está aquí el buen Alex Para que se jalen a sus canales BioPackly y también a Javi Luz Ahí van a poder ver todo, cómo lo hiciste, ¿no? Sí Todo el contexto de... Sí, 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 es largo Vamos a hacer un video de imagen Ah, pues ya quedó completamente armado Ya nada más que faltaría la instalación eléctrica Ah, la instalación eléctrica y las puertas Y las puertas, ahí están los carriles Hay que ponerlos Pero ahí está, aquí va a quedar la iguana que nos va a mandar El buen Miguel García Va a tener muy buen espacio, eh Y yo digo que las dimensiones para los varanos también están perfectas, ¿no? Sí, está mucho De hecho, mira, le voy a meter Sí, cabe Miren Vean, yo pido un 82 Ahí está Cabe completamente acostado, sin problema Sí, ahí todo me sobra un... Un tramo Ahí está Eh, no, pues quedó bien, bien chido Ya nada más vamos a ponerle la tira LED Vamos a ver dónde van a quedar los puntos focales para los Mega Ray Este... Y pues ya, sería todo Quedó muy chido, viejón Muy chido Sí, sí, me gustó bastante Ya nada más falta desarmar esto porque... Es un desmadre Queda un poco de espacio, ¿no? Sí, me inventes Ya nada más se puede pasar por ahí Pues es una lata ¿Subirlo? Pues a lo mejor Me había dicho que querías tres Yo creo que tres no caben No, pero para los varanos, allá arriba Pero allá arriba es el techo más alto Creo que sí Es que tres de estos no... No van a caber, ¿verdad? No Sí, sí, están muy grandes Ahora están muy bien Sí, sí, tienen bastantes Pero serían dos entonces y otro aparte Ajá Lo que estaba viendo con Charlie Es que a lo mejor A los varanos hacerles las puertas más arriba Con la Rino no creo que haya problema Pero los varanos como escarban mucho A lo mejor el... Este de... Para proteger el pit moss un poco más arriba Ah, ok Pero quedó muy chido, viejo Muchas gracias Entonces, cuando te veo el lunes Ya para terminarlo Definitivamente Ya te digo la instalación ya funcionando Y este... Te traje un termostato Ok De los que pedí Ya lo hice video Ok De cómo lo instale, funciona Al 100 Y ese te lo voy a poner este... Con los ecos Ah, ok Perfecto Ya para que quede funcionado todo bien Va igual para que se lancen a ver ese video Sí ¿Sale? Esto es viejón Pues muchísimas gracias Y pues ya el lunes lo terminamos Ahora sí al 100 Pues ya me acaba de marcar el buen Jabiluz Que ya terminó por fin El terrario de la iguana rinoceronte Y ya traigo el último que faltaba Que es el cristal Que de hecho está bastante grande Son dos cristales Hasta traigo... Traigo la puerta abierta Me la tuvieron que amarrar ahí con un lazo Porque pues no entraba Eh... Pues es que en la batea no lo quise echar Porque... Eh... Pues iba a tronar No traigo algo así como en que ponerlo Que esté suavecito Y me hubiera servido un cartón o algo Lo echamos aquí O sea de qué sirve traer una camioneta Una pick-up Si no traes en que proteger unos cristales Pero el problema es que me cerraron aquí la llave Y tengo que ir a dar una santa vueltecísima Que pues ya está así como que pegando ahí la puerta Con el cristal No sé si alcancen a ver Entonces me preocupa que con tanta presión Se vaya a reventar Así que yo creo que sí los voy a echar para atrás Y pues vamos a ocupar esta chamarra que siempre traigo Y la vamos a poner como alfombra para amortiguar Porque si se llegan a tronar Me va a dar el coraje de mi vida Entonces déjanos hecho para atrás Miren, una buena lección de vida Toda en esta vida se paga, se regresa Y toda en esta vida es una cadena de favores Ahorita no pude, de verdad no pude con los cristales Porque estaban muy muy pesados Me daba miedo cargarles demasiado peso Y que se reventaran Entonces lo intenté un buen rato Y no pude Pasó un chavo y le dije Ey, ¿me ayudas? Ya me ayudó Y entre los dos lo echamos a la cajuela Después aquí al lado había una chava Con su camioneta Se quería ir Y atrás de ella se estacionó una moto Entonces no la podía mover Así que llegó un fan Nos tomamos una foto Y la chava nos pidió ayuda Y pues entre los dos movimos la moto Así que Todo es una cadena de favores Así que siempre Que tengan la oportunidad De pues Hacer un favor, háganlo Porque nunca saben cuando Ustedes van a necesitar uno Ya tuve que pedir refuerzos Lo bueno que aquí está el buen Eder Así que él me va a tener que echar la mano Están enormes Sí, están bien grandes Según a lo que me dijo Jabiluz Nada más Se mete primero hacia arriba Y luego ya hacia abajo ¿Tú sabes? Sí Bueno Bueno Como todos los de hierro Acá va a ver el quité Es que ya que no Es que ya que no ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Bueno, debes ya No, se va a atornar No 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 Ay, chico No podemos Es que me da miedo Que se vaya a reventar Pero ahorita me llevas algo Se puede, se puede Pero ves que siento que la madera Sí está así como Pandeada y de algunas partes No quiere Jalar bien Pero ahorita he encontrado la solución Tengo una mejor solución Y nos evitamos de problemas Voy a quitar esta tapa Aquí están Los Las pijas De su tornillo Mejor los meto del lado Para que seguimos batallando Y nos arriesgamos a reventarlos Valió madres Valió madre Lo moví Pues por estarle haciendo la presión Se reventó Se partió Ay Ay Justamente lo que no quería Que pasara Pasó Vale madres Ah Qué lache Este a lo mejor pegándolo con silicón Pero Si este era que estuviera entero el vidrio Por estarle haciendo presión Yo creo de ahí De una Punta Es que miren Miren de aquí también Ya vieron Por estar haciendo la presión Pues no No aguantaron Se terminaron Partiendo Vale madres Listo Ya nada más hay que meterlo por aquí Y deslizarlo Y listo Suena fácil pero Siento que estoy en una estorba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Pues ya quedó Bueno Lo roto quedó por dentro Ya ni modo Ya luego lo pegamos No se va a ver tanto Lo podemos dejar así Pasamos con una lija Para quitarle ahí El filo Si llegó a quedar Algún bordecito Filoso Para evitar Este Pues que Se vaya a cortar el animal Pero ya quedó Nada más hay que comprarle agarraderas Y les estoy sincero Me gustó mucho el terrario Pero Ese tipo de cristales No quedaron muy prácticos O sea hay que ponerle todavía las agarraderas Para que se puedan deslizar bien Más fácil poderlos agarrar Pero La verdad La verdad Cuesta muchísimo trabajo Están muy pesados los cristales Y los rieles Como que les falta más canal No sé Es que a los señores de la vidrería Les dije como lo quería Y lo hicieron como ellos quisieron Les dije que era para una repisa Que le pusieran más redondeado esto El filo pues O el borde No sé Les valió Y me lo dieron Como se les dio su regalada Entonces no sé Si también eso afecte Y sea lo que haga Que se atore Pero Ya quedó Por fin Quedó Armado El terrario Para la iguana Rinoceronte Está de muy buen tamaño Y a Javi Luz Ya le puso Las luces LED Ya le puso ahí Donde van a quedar Los focos mega rey Focos de calor Quedó muy padre Muy 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 padre Lo que sigue ahora Es Pues llenarlo Epitmos De sustrato Conseguir unos troncos Unos troncos padres Voy a ver Donde puedo conseguir algunos Este Los focos Y pues ya nada más Esperar a que llegue el animal Entonces Próximamente van a ver El video terminado Y La llegada De la iguana Rinoceronte De mientras Pues bueno Ya quedó esto Ay que coraje Con lo del cristal Y se reventó No puede ser Pero bueno Lo bueno que fue Simplemente una esquina Y no todo Y pues bueno Queda por dentro Les digo Esto se puede pegar Con silicón O algo así Para que no se No se vea mucho Ya con eso Queda solucionado Y pues bueno Lo que sigue ahora Es también Encierro los tebus Arreglarlo Ponerlo Ponerlo acá encima Y lo que estaba Pensando es Así liberaríamos Ese espacio Y toda esa ventana Ocuparlo Para el nuevo Encierro Para Rosco Porque ya está Muy muy grande Este caimancito Cada vez está Más grande Ya va a necesitar Una tina más grande Un espacio más grande Entonces Próximo video También a Rosco Nuevo terrario Y así vamos a ir De poco a poco Mejorando instalaciones Mejorando los terrarios Para dejar a los animales Al cien Espero que les haya gustado Cómo quedó El terrario Para la iguana Rinoceronte Es tener el video Ya terminado Completamente Va a quedar Muy muy chido ¿Vale? Así que Cuídense Nos vemos para la próxima Dejen en los comentarios Que les gustó Y si quieren ver Cómo se armó Que se utilizó Todo eso Jálense al canal De Jabiluz Ahí va a estar explicando todo ¿Vale? Así que cuídense mucho Los quiero Nos vemos Bye Chau Chau